No hay ser cerca, si no piensas en volver a visitar ¡Viva, gente! No tengo tiempo de vivir, no tengo tiempo de vivir Contigo, mi amor, sin algo que no se escuchó No tengo tiempo de vivir, sin hacer tu mano ¿Puedo ștero de vivir, sin hacer tu haha? Señor, 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 u bako No tengo tiempo de vivir, no me arroja, no me arroja Contigo, mi amor, sin hacer tu Ethn No hay Kan forens, no hay clas 115 Encontigo, mi amor, sin algo que no se escuchó Y claro De una habitación De una habitación Muchas gracias 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 de verdad Por estar aquí con nosotros En esta noche Muchos gracias a todos Gracias Y gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Que fuiste el beco de ropa y mi querida, que fui siempre y grabaron mis poderes sonidos. Y antes que ando tanto por el fin, y encima lo que aquí pasó, querida expresar tu música, Y antes que ando tanto por el fin, pero por lo que haces hoy día para, y esta vez que sufren no soy yo. No te esperabas, que hubiera alguien cuida el doble corazón, que tus salidas ya no fueran importantes, que haya aprendido a olvidarme de tu amor, no te esperabas, que ya mi boca no extrañara tu sabor, aunque me voy allá mujer me volvaste, porque conmigo te envuelve mucho mejor, no te esperabas, No te esperabas, no te esperabas, no te esperabas, por lo que haces hoy día para, y esta vez que sufren no soy yo. No te esperabas, 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 que hubiera alguien cuida el doble corazón, que tus salidas ya no fueran importantes, que haya aprendido a olvidarme de tu amor, no te esperabas, que ya mi boca no extrañara tu sabor, No te esperabas, porque conmigo te envuelve mucho mejor, no te esperabas, No te esperabas, aunque por ti pude, arrancarte el corazón, no te esperabas, Aunque por ti pude, olvidarte el corazón. No te esperabas, aunque por ti pude, olvidarte el corazón. Gracias.